Tenemos muy muy buenas noticias, nos habilitaron la segunda parte para el colector norte por un monto de 3.300.000 pesos. Esto forma parte de todo lo que le hemos presentado y nos ha aceptado, a cual le agradezco como siempre el ministro De Vido, que es tener cloacas para Pehuajó, para todo Pehuajó 2014-2015. Ya nos salió la primera etapa, que fue la impulsión por un costo de 1.500.000 pesos, y ahora nos sale esta por 3.300.000 pesos. Es decir que esto es muy importante porque de haber llegado a un Pehuajó allá en el 2007, que tenía el 30 y pico de cloacas, a irme en el 2015 o a terminar mi segundo mandato en el 2015 con un Pehuajó con el 100% de cloacas, es realmente un orgullo porque cloacas no se ven, pero cloacas realmente es algo clave para un pueblo, es algo clave para el desarrollo de un pueblo, y es algo clave para la salud de un pueblo. Así que creo que es una muy buena noticia. En realidad tenemos tres buenas noticias. La segunda noticia es el corrimiento de la zanja de La Bardena hasta Alvarado, o sea que vamos a sacar la zanja, la vamos a correr contra la vía y vamos a hacer un paseo. La idea es que para el 2015 tener terminado desde el frigorífico hasta Alvarado, que todo sea un paseo con vereda. En el tema vivienda vamos a entregar 191 del plan federal y se van a sortear 130. ¿Por qué esta diferencia? Porque por el trabajo que hemos hecho desde que estamos, vamos a terminar con aquella promesa del año 1989. Fíjense cuánto tiempo pasó que son los terrenos familia propietaria que se le vendieron a la gente con la promesa de hacer una vivienda. Cuando nosotros terminemos esto, vamos a terminar con ese flagelo que fue para la gente esperar veintipico de años por una vivienda. Y las demás irán a sorteo.